Hola, soy Stephanie Carrillo, presentadora de televisión y modelo. Como artista y como mujer, lo más importante es lucir bien. Todas las mujeres queremos vernos bien, pero una alimentación balanceada y una rutina estricta de ejercicios no son suficientes para lograr resultados rápidos, contundentes y luego mantenerte en forma. Factores como el embarazo, la mala alimentación, el metabolismo lento y la pérdida drástica de peso afectan a tu cuerpo de manera dramática, deforman tu figura especialmente en el área abdominal y la cintura. Es allí donde se forman los rollitos, los gorditos, las llantitas. La cintura es el área más crítica del cuerpo, es donde se almacena la grasa, es lo que primero engorda y es muy difícil de moldear. Hoy te traigo el secreto mejor guardado de los especialistas de la belleza a nivel mundial. Hoy te voy a presentar Extreme Power Build. Presentamos Extreme Power Build, la combinación perfecta que además de sudar, comprime, comprime, comprime para tus resultados extremos. Sudor constante, compresión progresiva y soporte lumbar. Lo mejor de las fajas, lo mejor del corsé, todo en una sola prenda. Extreme Power Build es la única faja que funciona las dos mejores prendas de control que existen en el mundo. La compresión del corsé y el control de las fajas reductoras, todo en una única prenda. ¡Es fantástica! Si tú quieres moldear tu figura al instante, reducir tallas en menos de dos segundos y tener la cinturita de avispa que todas las mujeres queremos, este programa es para ti. Era muy difícil regresar a la cintura que tenía antes de tener a mi bebé. Me sentía deprimida, frustrada. Y justo cuando había pensado en hacerme una cirugía estética, vi el comercial de Extreme Power Build. En menos de un mes noté los resultados. Es increíble cómo trabaja. Y hasta me redujo la pancita. Y los rollitos desaparecieron, como por arte de magia. Con Extreme Power Build ahora tengo la cintura que siempre he soñado. Con solo sudar no vas a obtener el cuerpo que quieres. Presentamos Extreme Power Build. La combinación perfecta que además de sudar, comprime, comprime, comprime para tus resultados extremos. Estudios científicos demuestran que el sudor constante y la compresión progresiva logran cambios anatómicos dramáticos. Extreme Power Build con sus bandas duoisométricas. Afina la cintura, aflana tu abdomen, corrige tu postura, redistribuye la masa corporal y te hace sudar donde lo necesitas. Extreme Power Build. Cómodo, práctico, para toda ocasión. No se nota, pero a ellos sí me notan. Es ideal para marcar mis abdominales. Pasé de talla 6 a talla 4. Y ahora voy a talla 2. Llama ahora, ordena Extreme Power Build y recibe gratis. Thermo Extreme, la paja osmótica para sudar al extremo. Pero si llamas ya, duplicamos la oferta. Sí, doble sudor, doble resultado con tu segundo Thermo Extreme gratis. Extreme Power Build, sudor y compresión para tus resultados extremos. Llama ya. Vivimos en tiempos modernos donde la belleza ya no es sinónimo de delgadez extrema. La belleza está en la armonía del cuerpo. Tú puedes ser muy delgada o más bien llenita y voluptuosa. Pero si tienes una cintura definida y un abdomen plano, tu cuerpo se verá más proporcionado, hermoso y muy atractivo. Cuando haces dietas extremas, tu figura se deforma y la piel del abdomen se pone flácida y cuelga. Pierde la firmeza y además es lo último en adelgazar. Los rollitos y la grasa abdominal son la peor pesadilla de hombres y mujeres. Es el área del cuerpo más resistente a los ejercicios y dietas. Extreme Power Build reduce tallas, moldea tu cintura, estilizas y das armonía a tu cuerpo. La puedes utilizar mientras trabajas, cuando vas al gimnasio, porque Extreme Power Build es muy fácil de poner, fácil de ajustar y fácil de quitar. Comprimes tu cintura, te hace sudar más, quemas la grasa, reduces hasta 5 pulgadas y todo esto en menos de 2 segundos. La verdad, siempre fui llenita, porque mi mamá es llenita, mi abuela es llenita también. Es cuestión de familia. Empecé a notar que una de mis amigas, que es más llenita que yo, todo le quedaba bien y era el centro de todas las miradas. Entonces me di cuenta que tú puedes ser gordita, pero si tienes una cintura definida, te vas a ver mucho mejor. Un buen día descubrí el secreto de mi amiga, Extreme Power Build. La uso todos los días y ahora soy yo, el centro de todas las miradas. Esta faja es mágica y además perdí peso. Extreme Power Build está confeccionada con tecnología Thermoflex Dual Layer, que te hace sudar más que cualquier otro material. Sudas más y no se nota, porque la capa externa absorbe el sudor para que no mojes la ropa y te mantengas siempre seca. Las bandas duo isométricas de compresión gradual comprimen tu cintura, reduce tallas, moldea, redistribuye y elimina las grasas del área abdominal. Con el uso continuo y sistemático, el efecto se vuelve permanente. Además, protege la columna y corrige la postura, gracias a las varillas de corrección. Es el mismo principio del corsé, apretar para moldear. Unido a los beneficios de las fajas reductoras, sudar y reducir, pero con resultados inmediatos, progresivos y permanentes. Soy una persona que le gusta cuidar su cuerpo. Voy al gimnasio regularmente, corro y me alimento súper bien. Pero había algo que era imposible y era eliminar esos rollitos de los lados que tanto nos molestan las mujeres. Cada vez que me colocaba un pantalón, lucía fatal. Hasta que mi entrenador profesional me sugirió utilizar Extreme Power Belt. Y los rollitos desaparecieron, como por arte de magia. El secreto de Extreme Power Belt es que mientras más lo usas, mejor lucirá tu figura. Créeme, si lo usas, lucirás una cintura como la mía. Un producto con tantos beneficios como Extreme Power Belt nunca antes se había visto en televisión. Su diseño exclusivo es el resultado de una rigurosa investigación hecha por especialistas de la belleza y ortopedistas. Extreme Power Belt es una prenda diseñada y recomendada por profesionales, entrenadores y creadores de los cuerpos más bellos del mundo, como es el caso del venezolano Richard Linares, pionero en el uso de Extreme Power Belt. Richard Linares, hoy por hoy, es considerado un gurú de la belleza por haber formado a cuatro mis universos en menos de 10 años. Y hoy lo entrevistamos en exclusiva para este programa. Ya regresamos, no te lo pierdas. Con solo sudar no vas a obtener el cuerpo que quieres. Presentamos Extreme Power Belt, la combinación perfecta. Y además de sudar, comprime, comprime, comprime para tus resultados extremos. Estudios científicos demuestran que el sudor constante y la compresión progresiva logran cambios anatómicos dramáticos. Extreme Power Belt, con sus bandas duoisométricas. Afina la cintura, aflana tu abdomen, corrige tu postura, redistribuye la masa corporal y te hace sudar donde lo necesitas. Extreme Power Belt, cómodo, práctico, para toda ocasión. No se nota, pero ellos sí me notan. Es ideal para marcar mis abdominales. Pasé de talla 6 a talla 4 y ahora voy a talla 2. Llama ahora, ordena Extreme Power Belt y recibe gratis. Thermo Extreme, la faja osmótica para sudar al extremo. Pero si llamas ya, duplicamos la oferta. Sí, doble sudor, doble resultado con tu segundo Thermo Extreme gratis. Extreme Power Belt, sudor y compresión para tus resultados extremos. Llama ya. Ahora tenemos a nuestra reportera, Irene Arechabaleta, desde Venezuela, un país reconocido a nivel mundial por la belleza de sus mujeres. Y nos trae en exclusiva a Richard Linares, el hombre que ha preparado a cuatro Miss Universo, destacados físico-culturistas y personalidades del mundo artístico con más de 20 años de carrera. ¿Quién nos hablará de los resultados extraordinarios que ha obtenido con Extreme Power Belt? Adelante, Irene. Hola Stephanie, gracias por este contacto que hacemos directamente desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, acompañados del gurú del fitness, el señor Richard Linares. Richard, ¿desde hace cuánto tiempo comenzaste con ese énfasis en lograr la perfección de la figura femenina? Mire, bueno, yo tengo trabajando en la organización Miss Venezuela desde hace ya 16 años. He preparado muchas muchachas para concursos nacionales e internacionales, de las cuales cuatro han ganado el Miss Universo. En el año 2003 ganó Amelia Vega, en el año 2008 ganó Dayana Mendoza, en el año 2009 Estefanía Fernández y en el año 2013 María Gabriela Isler, que fue la que entregó la corona del Miss Universo actualmente. Adicionalmente, de todos los ejercicios que hacemos las mujeres en el gimnasio y las incansables dietas, yo sé que tú tienes un secreto especial. Sí, bueno, yo siempre he puesto mucho énfasis en la alimentación y en el entrenamiento, pero desde hace muchos años estoy utilizando lo que es la compresión. La técnica de compresión, uso unas fajas para hacer que la cintura de las mujeres se vayan reduciendo más, porque es muy importante en una muchacha que vaya a un concurso de belleza tener la cintura muy finita. Entonces, empecé a utilizar fajas que hacían que la cintura se fuese reduciendo hasta que llegamos al Extreme Power Belt, que es lo máximo porque tiene además, es muy fuerte, hace que la mujer la pueda utilizar durante todo el día y en tiempo récord poner la cintura muy, muy, muy finita. ¿De qué manera esta faja logra esos resultados tan increíbles? Mira, en la faja Extreme Power Belt fusionamos la compresión del corsé con la faja adelgazante. Te voy a demostrar, Lorena. Primero tenemos las bandas de corrección de postura. Estas son rígidas y hacen que la persona se mantenga en una postura más derecha sin perder el movimiento, porque te puedes mover fácilmente. Después tenemos las bandas de compresión cruzada. Tú las adaptas al tamaño de tu cintura, poco a poco, a medida que vas reduciendo las medidas, la vas adaptando más hasta que se monta una sobre otra. Ellas hacen que la cintura se vaya viendo o se vaya poniendo más finita. Poco a poco, ella va apretando la cintura hasta que va reduciendo las medidas. Mientras más tiempo la uses, los resultados van a ser mucho mejores. Pero no todos los cuerpos son iguales. Una mujer puede ser más voluptuosa, puede ser a lo mejor más rellenita, pero si ella mantiene su cintura bien delgada, se va a ver con un cuerpo como una guitarra, que es lo que se busca en todas las mujeres. Y en cuanto a los hombres, he visto a bastantes caballeros utilizando fajas en el gimnasio. Claro, los hombres también acumulamos grasa en la parte baja de la espalda, en la cintura y en el abdomen. Entonces la Stream Power Belt ayuda a moldear esa zona también, cosa que a los hombres nos interesa porque nos ayuda a ver esa espalda más ancha al tener la cintura un poco más fina. Muchas gracias Richard por habernos acompañado y ya lo saben, quieren un cuerpo de guitarra Extreme Power Belt. Volvemos a los estudios. Gracias Irene. Si Richard Linares utiliza Extreme Power Belt, con esos resultados, imagínense lo que puede hacer por usted. Esta es nuestra garantía, resultados profesionales comprobados. Con solo sudar no vas a obtener el cuerpo que quieres. Presentamos Extreme Power Belt, la combinación perfecta que además de sudar, comprime, 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 para tus resultados extremos. Estudios científicos demuestran que el sudor constante y la compresión progresiva logran cambios anatómicos dramáticos. Extreme Power Belt, con sus bandas duoisométricas. Afina la cintura, aflana tu abdomen, corrige tu postura, redistribuye la masa corporal y te hace sudar donde lo necesitas. Extreme Power Belt, cómodo, práctico, para toda ocasión. No se nota, pero ellos, sí me notan. Es ideal para marcar mis abdominales. Pasé de talla 6 a talla 4 y ahora voy a talla 2. Llama ahora, ordena Extreme Power Belt y recibe gratis. Thermo Extreme, la paja osmótica para sudar al extremo. Pero si llamas ya, duplicamos la oferta. Sí, doble sudor, doble resultado con tu segundo Thermo Extreme gratis. Extreme Power Belt, sudor y compresión para tus resultados extremos. ¡Llama ya!